Buenos días a todos. Agradezco la presencia de los integrantes de la Comisión del Deporte, así como también a los que nos acompañan por las redes sociales. Por lo que me permito iniciar los trabajos de esta comisión. Diputados, secretarios, sírvanse a dar a conocer el orden del día. Reunión de la Comisión de Deportes. Como primer punto del orden del día, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la Comisión del Deporte. Tercero, presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Plan Anual del Trabajo de la Comisión para el Ejercicio 2022-2023. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. Y quinto, clausura. Diputados, secretarios, sírvanse a dar en cumplimiento el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Luz María Beristay Navarrete. Diputado Guillermo Andrés Brams González. Presente. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Presente. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres de los cinco integrantes de esta comisión, por lo cual hay cuor. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Habiendo coro, declaro formalmente instalada la comisión del deporte de la honorable décima séptima legislatura, siendo las 10.16 horas del día 25 de octubre del año 2022. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso del plan anual de trabajo de la Comisión del Deporte para el Ejercicio 2022-2023. Se le concede el uso de la voz al secretario técnico de la comisión, el maestro Sergio Anguiano Soto. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Buenos días. Con la venia de la mesa y de los integrantes, me permito presentarles enseguida el plan de trabajo que hemos elaborado. El contenido, lo que vamos a revisar el día de hoy de una manera breve será la presentación, hablaremos un poco de la misión y la visión, los objetivos, las líneas de acción y la agenda legislativa. Respecto de la presentación del plan de trabajo, quisiera yo comentarles que la situación actual de la población juvenil en el Estado y los problemas que enfrentan como el desempleo, la exclusión social, el aumento de las adicciones, la pobreza y el deterioro de garantías y modelos normativos, entre otros, son factores obligadamente a observar dentro del análisis de la legislación que rige el fomento del sector deportivo. Teniendo presente que el comportamiento de los jóvenes refleja el bienestar de la sociedad, por ello es necesario buscar mecanismos e instrumentos que coadyuven a la participación de la juventud en su desenvolvimiento, lo que conlleva a la necesidad de la concertación de políticas públicas con los propios actores sociales existentes, ya que la participación juvenil es de gran importancia para generar condiciones favorables de vida. En Quintana Roo, la gestión democrática de políticas públicas deportivas es todavía un asunto pendiente. Por ello, se plantea que esta comisión se centre en la formulación de propuestas legislativas y acciones en el nivel de políticas públicas de la materia, tomando en consideración que aunque la actividad física y el deporte son, en apariencia, generalizadas para toda la población, es ciertamente reconocido que una buena parte de los planes de acciones gubernamentales están enfocados o dirigidos a un sector específico de la sociedad, los deportistas o atletas más sobresalientes. En este sentido, nuestra pretensión es que sin desatender a todos los sectores de la sociedad, incluidos los de alto rendimiento y de mayor talento competitivo, se impulse desde el Estado, de una manera más entusiasta y comprometida, a como hasta ahora ha sucedido, programas que involucren en esta actividad a los más jóvenes, desde la más temprana edad, a fin de que sea el deporte parte de su formación en la niñez, la adolescencia y la juventud. Pensamos que el deporte debe superar la simple concepción de diversión o reconocimiento social para ser un instrumento de trascendencia en la formación de las personas en los aspectos físico, mental, cívico, morales, sociales, que sea un fuerte elemento de participación y de inclusión, generador de cohesión y solidaridad, y una herramienta esencial de educación y prevención de la salud de las personas. Así, atendiendo y entendiendo las dificultades que ocasiona el considerar criterios de calidad y cantidad de las demandas crecientes por parte de la población de las demás y más efectivas actividades físico-deportivas, las circunstancias obligan a introducir criterios cada vez más rigurosos de racionalización y planificación en la gestión pública y privada de los equipamientos deportivos y en general de los recursos materiales, siempre escasos e insuficientes, que se dedican a la promoción e impulso del deporte. Es por lo anterior que se enfatiza la necesidad de crear conciencia de la necesidad y pertinencia del diseño de políticas públicas en materia de cultura física y deportiva, a través del análisis, comentarios, experiencias, críticas que nos puedan llevar a encontrar soluciones a sus problemáticas, que ya todos esta problemática al menos intuimos, bajo el objetivo de entrelazar a la cultura física, la salud en todas sus manifestaciones y al deporte, como un trinomio que sustente la determinación, implementación y ejecución de mejores y más eficientes políticas públicas, tarea que le compete básicamente al Poder Ejecutivo, apoyado y orientado por normas jurídicas claras y puntuales, emanadas de este Poder Legislativo. Esta es la tarea que se propone como central para esta Comisión del Deporte de la XII Legislatura Estatal, integrada por las señoras y los señores diputados, que enseguida se mencionan, y con los elementos que más adelante les comparto. Estas son las personas que integran, como ustedes bien saben, a la Comisión, todos bateando arriba de 300, para decirlo en términos deportivos, puro champion bat, que son las personas que tendrán a su cargo impulsar las acciones que se proponen. La que sigue, por favor. Por todos, todo planteando esta, o partiendo de la misión que nos hemos trazado, que es la de actualizar y fortalecer el actual marco normativo en la materia física y de deporte, con la finalidad de dar políticas públicas efectivas en la materia deportiva. y partiendo de la visión, la que sigue, por favor. Siempre tomando decisiones que repercutan de manera directa en acciones que deberá llevar a cabo la Comisión en beneficio de los sectores que esta representa. Un poco tomando el tema este de la gobernanza. Para ello, la que sigue, por favor. Partimos de un marco jurídico que es muy elemental, pero me parece a mí suficiente que norma al deporte. Son básicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, y la Ley Estatal de Cultura Física y del Deporte. Lo que me gustaría resaltar a ustedes es que en el texto constitucional, de donde sale toda la Constitución Política Federal, en su artículo cuarto, habla de que es una cuestión concurrente la tarea del deporte. No solamente es una cuestión de la federación, sino también es una cuestión que le encomienda a los municipios y a los estados. Y es a lo que recoge también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El artículo 73 de la Constitución Política Federal, que habla de las facultades exclusivas legislativas que tiene el Congreso, la Cámara de los Diputados, así lo establece, dice que para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo cuarto, es que todas las personas tienen el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, estableciendo la concurrencia entre la federación y los estados. La Constitución local prácticamente replica lo que dice la Constitución Federal y ya en la ley estatal, la ley estatal de cultura física y deporte, aunque vuelve a repetir lo mismo del cuarto constitucional y el séptimo, la concurrencia, etcétera, ya aborda un poco más las cosas y le deja a cargo de la COJUDEC, esta Comisión para la Juventud y del Deporte de Quintana Roo, prácticamente la aplicación de todas las políticas en materia de deporte en el Estado. Me parece que, repito, que hay elementos para poder trabajar sin dejar de observar que desde luego pues tenemos que revisar de manera muy puntual si podemos agregar más legislación, un marco jurídico más comprensivo. Falta aquí, yo no he encontrado los reglamentos que debiera de expedir el Ejecutivo, desde luego los municipios, para que también atendiendo a esta concurrencia que marca la ley federal y la norma, se pueda ahondar en lo que se requiere para darle el marco legal necesario a esta actividad deportiva. Entonces, como un objetivo, tenemos un gran objetivo, los objetivos en general, y luego objetivos particulares, la que sigue, por favor, partiendo siempre, desde luego, pues de la misión y la visión y los antecedentes que de manera muy breve les he compartido. Ya les decía yo que se trata pues de armonizar todas las disposiciones que existen, vamos a seguir buscando, sobre todo en materia reglamentaria, lo que tenga ya hecho los municipios. Para de ahí definir e implementar un plan de decisión para proponerles a ustedes si es necesario introducir nuevas reformas, si hay normas legales necesarias, o qué es lo que se requiere para ir implementando o ir proponiendo las políticas públicas que se requieren en esta materia. desde luego aprender de manera lo más pronto posible todos los asuntos que nos vayan turnando a la comisión. Esto dentro de nuestros objetivos generales, los objetivos particulares, la que sigue, por favor. pretendemos hacer este tipo de actividades, foros de consulta temáticos, todos desde luego partiendo de la cuestión del deporte, promoción de diversa manera, como cursos, diplomados, académicos, publicación de algunas obras, hay gente que ha publicado cosas y le hace falta el impulso, desde luego comparecencias de los titulares de los diversos órganos, tanto municipales como el de la COJUDEC, que por cierto, la tendremos en fecha próxima, el 3 de domiembro, me parece. Y algunas propuestas, como les decía yo, legislativas. Las líneas de acción que nos hemos planteado para alcanzar estos temas es la revisión de los asuntos pendientes. Para serles totalmente honestos, recibimos la comisión prácticamente sin asuntos pendientes, había un acuerdo referente a la primera división y de seguridad pública, que era solo un acuerdo, salvo eso, no dejó pendientes la anterior administración. Ya les decía yo, el análisis y discusión de los asuntos que se han tornado a la comisión, un seguimiento muy puntual de lo que vaya desarrollando el titular del Ejecutivo a través de la COJUDEC, para ver de qué manera le podemos coadyuvar, nos podemos sumar con él. Y en el panorama nacional, bueno, pues desde luego, sería muy importante podernos relacionar a nivel nacional para hacer posible esta concurrencia de la que habla la ley. Ya en algún, me parece que en la presentación, la diputada Beristain, ella nos refería que probablemente podría acercarnos a la autoridad federal de la materia. Y eso es importante porque, pues, mucho de todo esto, como en todo, lo que se requiere son recursos. Entonces, bueno, de alguna forma, sí sería interesante que esta comisión pudiera participar con otros estados, que pudiera juntarse y revisar lo que se está haciendo en otros lugares, sobre todo con aquellos que tengan éxito. Quintana Roo es un estado que ha tenido un éxito, digamos, regular en materia deportiva a nivel nacional, compartir esas experiencias. La que sigue, por favor. Con base en todo esto, la comisión, como agenda legislativa, siempre partiremos de la misión que nos hemos establecido, con la misión que tenemos y trataremos de dar cumplimiento a los objetivos que de manera muy sucinta les he platicado. Revisaremos, insisto, toda la legislación, la legislación, ya no solamente la de aquí, que como ya les comenté, es una legislación corta, breve, no es muy abundante, pero sí hay más legislación en el derecho comparado y lo que haya en otros estados de la República. Queremos revisarlo para ver qué nos puede servir. Impulsaremos, cuando así sea conveniente, la aprobación de instrumentos que emanen del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Federal, estatal y de otros estados, dando, como decía al principio y como he insistido, tratando de dar cumplimiento a esta concurrencia de la que habla la legislación relativa al deporte. Estrecharemos las relaciones con quienes desde el Poder Ejecutivo tengan a su cargo la relación de los temas que nos conciernen, esto es, los directores o los titulares en los municipios de las comisiones del deporte o como el título que tengan y desde luego con la COJUDEC. También pensando en este tema nuevo o relativamente nuevo de la gobernanza, de involucrar y de incluir lo más posible, no solamente al Estado, sino, la que sigue por favor, a las personas, a las personas y asociaciones que tengan algún tipo de relación con el deporte para que de alguna forma se involucren y nos haga más fácil la tarea y se cumpla también con que las políticas públicas motiven el desarrollo que es la finalidad que pretendemos y que en el tiempo logren ser sostenibles. Agendaremos cuando se se requiera en el uso de las atribuciones de esta comisión las comparecencias de los servidores públicos para que den cuenta sobre todo de las decisiones que se tomen en el seno del Congreso, los recursos que se les den partiendo un poco de este concepto del presupuesto basado en resultados, viendo que lo que esta soberanía determine sea puntualmente cumplido por quienes tengan a su cargo la realización de las tareas dependiendo también de los recursos con los que se cuente la posibilidad de realizar foros y congresos encaminados a enriquecer la legislación en materia deportiva que insisto si bien no es la que tenemos es suficiente pues puede ser es perfectible propondremos también la participación de la comisión en cursos y diplomados acercándonos a la academia a las universidades etcétera para que el deporte sea parte de la formación desde la escuela y bueno básicamente este sería la el planteamiento que se hace insistiendo en el tema de que se requiere que el deporte tenga una mayor presencia en el estado sobre todo en la formación de los más jóvenes esa es la perspectiva que le queremos dar a nuestra tarea les he agregado ahí una una carpeta donde de una manera un poquito más extensa les les planteo o se les plantea lo que aquí de manera muy breve les he compartido y bueno pues por mi parte es cuanto muchas gracias secretario justifique la inasistencia del diputado Luis Humberto Aldana Navarro por encontrarse cumpliendo funciones propias de su embestidura de igual manera la diputada Luz María Benestay muy bien hemos sido notificados de sus actividades correspondientes a sus tareas legislativas lo cual han justificado su ausencia gracias algún diputado tiene alguna observación o comentario respecto al plan de trabajo anual si alguien tiene algún comentario pues es lo que menciona a grosso modo el plan de trabajo pues me parece que es una preocupación por involucrar cada vez más a los jóvenes en las actividades deportivas para que esto coadyuve a su formación física mental de esa población juvenil que tenemos aquí en el estado que es prácticamente de medio millón de jóvenes de dos millones de habitantes en Quintana Roo hay aproximadamente medio millón de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad y sin embargo bueno este de ese sector de la población juvenil es un porcentaje mínimo el que acude a las universidades a la educación media superior y superior por lo cual bueno también se les dificulta incorporarse al mercado laboral sin embargo bueno tenemos nosotros que generar la inclusión social de los jóvenes a través del deporte a través de las universidades a través del mercado laboral y el deporte es un instrumento fundamental para que el joven se mantenga pues sano física y mentalmente y creo que el programa de manera central y de manera medular es lo que se plantea y por ahí tenemos nosotros que impulsar revisar la ley del deporte aquí en el estado para ver cómo fomentar más también el deporte amateur el deporte semiprofesional y cómo apoyar al deporte de alto rendimiento puesto que de alguna manera todos están concatenados y todos se generan estas fases del deporte se generan una pues una una sinergia que ayuda a que la gente esté cada vez más interesada en moverse en practicar un deporte ¿no? Pues primero que nada felicitarlos diputada Sergio concuerdo totalmente con lo que dice mi compañero el diputado Velasco y en el clima suena trillado en el clima de inseguridad que está viviendo el estado y el país yo creo que es un grito desesperado porque los jóvenes cambian de rumbo se den cuenta que aquí como bien lo dice Ricardo pues no nada más puede ser recreativo ¿no? de aquí puede salir un trabajo y un trabajo bien remunerado así que hay que hay que impulsar ese tipo de cosas les cuento gracias no habiendo más intervenciones diputados secretarios someta votación el plan anual de trabajo de la comisión del deporte para el ejercicio 2022-2023 Luzmaría Beristain Guillermo Brams a favor a favor Alberto Aldana diputada Alfonso Leticia Padilla Medina a favor Ricardo Velasco Rodríguez a favor diputada presidenta le informo que la propuesta del plan anual del trabajo de la comisión para el ejercicio 2022-2023 ha sido aprobado con tres votos a favor en tal virtud se declara aprobado el plan anual de trabajo presentado diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputada presidenta que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados se clapsura la reunión de la comisión del deporte siendo las 10.39 horas del día 25 de octubre del 2022 muchas gracias a todos por su amable asistencia gracias 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 gracias